Un vehículo se salió de la vía frente al colegio de Guaycará en Río Claro de Golfito, provocando un fuerte impacto que causó la muerte de Mauricio Arley Matamoros, vecino de la comunidad conocida como Kilómetro 14. Se nos informa de un accidente a eso de las 06 de la mañana, nos trasladamos al sitio, encontramos un vehículo que se salió de la vía con una persona fallecida cerca de la estructura del vehículo. Según las autoridades, un vecino que pasaba por el lugar del accidente, observó un vehículo volcado a la orilla de la vía con una persona prensada dentro del carro, por lo cual dio aviso a las autoridades. La opción de que otra persona viajara con el ahora fallecido está siendo investigada según las autoridades del tránsito. En el lugar encontramos una persona fallecida, ya se estaría investigando si habría alguna otra persona involucrada en este accidente. En primera instancia, las causas del accidente serían el exceso de velocidad. Es una de las posibilidades de que el exceso de velocidad haya influido en este accidente. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo e investigan las causas de este hecho.